Las notaciones van sintiéndose apoyados en un centro de día, que ahí veis como ellos mismos estuvieron arreglando ese edificio primero, pues una casa, una de finales del siglo XVII, que era para el Ayuntamiento de Mieres, que es donde había realizado nuestro trabajo. Y cuando nos trazábamos en diciembre a este edificio, antes estábamos en otro, pues estábamos así, preparándonos, contratar a un equipo de pintura y demás. Y las personas con las que trabajamos me decían que de ninguna manera, que no íbamos a contratar a nadie para pintar su casa, y la casa cedida por el Ayuntamiento, y que lo iban a hacer ellos. Y ellos lo hicieron. Estas son algunas imágenes de la terapia secaria con animales, en la que esas personas, alguna, hace poco, me decía uno de los usuarios, o sea, estas personas, fíjense que llevan a lo mejor 30 años de consumo de drogas, desagraditos, con aspectos un poco raros a veces, y uno de los usuarios me decía que eran como la pandilla basurilla. Esa pandilla basurilla, como se veía en sí mismo, cuando entró en el centro, sale con estos perros que recuperan de la carrera principal, y a los que entrenan, para poder después donarlos a otras personas. Incluso tenemos un proyecto para trabajar con personas sordas, con estos perros. Estas personas salen por la calle con los perros, y la gente no se acerca mucho a ellos, pero sí a los perros. Y a la semana siguiente, ya a ellos. Y al mes siguiente, ya se hablan, se saludan, y se convierten en ciudadanos más. Porque estamos haciendo un viaje hacia la ciudadanía, hacia recuperar la ciudadanía. Aquí veis otros momentos, pues, de rutas, que se hacen, de trabajos artísticos. Este fue el último día de Carnaval, en el que estamos ahí disfrutando también de habilidades únicas. Preparando, reparando, visitando el patrimonio de la zona, participando en el Día de la Mujer. Bueno, es un espacio, este que os muestro, un espacio de salud, un espacio en el que, a través del afecto, conseguimos que esas personas, que pueden llegar a calificarse como la pantilla más humilla, vaya recuperando su dignidad, vaya recuperando su opinión, y vaya recuperando su capacidad de interrupción en la vida social. Es aquí una escena de una parte del comedor. Otras de las actividades que hacemos, por ejemplo, aquí veis, publican mensualmente en una revista local, pues, participan semanalmente en el polideportivo que nos queda en la universidad. Estamos hablando de un proyecto en el que muchas personas, muchas energías, consiguen este viaje, este viaje hacia la dignidad. Aquí tenéis parte del equipo, y parte del equipo también del centro de salud, de salud mental, donde colaboramos. Y ahora, me gustaría despedirme, haciéndoos un regalo que uno de nuestros usuarios me pidió que os transmitiera. Es una poesía que él escribió hace poco tiempo, en un concurso en el que se presentó, y cuando os enteró de que teníamos el premio, decía, pues si quiero regalaselo, y os lo regalo. Gracias.